Hola a todos amigos de Vidas en Red. Muchos me habéis preguntado por el asunto de Siria. Por el ataque de Estados Unidos desde dos portaaviones de la flota del Mediterráneo hacia una base militar Siria. Este ataque se produce como respuesta a un ataque con gas nervioso que se le atribuye al presidente sirio Assad. Las consecuencias del ataque con estas armas químicas han sido muy criticadas porque los efectos sobre la población civil inocente son devastadores. Así que la rápida respuesta de Donald Trump para muchos ha sido un punto a favor de Donald Trump. Además, al atacar a Siria, aliada de Rusia, de alguna forma Donald Trump se distancia de Vladimir Putin y despeja toda duda sobre favoritismo o intervención de los rusos en las elecciones de los Estados Unidos. Punto para Trump, punto para los Estados Unidos. Pero la realidad siempre es muy diferente. El primer enemigo en una guerra es la verdad. Y por cierto, es muy curioso que Donald Trump ataque a un país soberano sin mediar una declaración de guerra y saltándose el Consejo de Seguridad de la ONU del que Estados Unidos es miembro permanente. Quiero hacer referencia a un video que grabé hablando de todo esto. Un video donde explicaba que Assad es un presidente panarabista que ha formado alianza con Rusia en lugar de formar alianza con los Estados Unidos. Y esto siempre tiene consecuencias porque Estados Unidos es conocido por derrocar e intervenir en otras democracias, sean más o menos saludables, pero por intervenir en otras democracias, alterando el orden y colocando, por supuesto, a los candidatos favorables. Ahí tenemos la escuela de las Américas, donde se instruyó y la CIA instruyó a los militares sobre cómo torturar. Ahí tenemos a Noriega, ahí tenemos democracias caribeñas y la historia está llena de muchos ejemplos. La historia está llena de muchos ejemplos de ataques de falsa bandera. Ataques en los que se produce una acción militar que causa indignación en la población y que valida al presidente de turno para iniciar una guerra o hacer cualquier barbaridad. Ahí tenemos las armas de destrucción masiva que se nos vendieron a todos. Saddam es muy malo, las armas de destrucción masiva, tiene arsenales con los que está haciendo barbaridades. Y con eso se le dio autoridad al presidente Bush, hijo, para atacarse a Irak y transformar ese país donde reinaba la paz. Sí, era una dictadura, no hay ningún género de duda, era una dictadura, pero había estabilidad. Y la intervención, en lugar de traer más paz, lo que ha traído es más muerte. Así que, amigos, cuando ocurre lo que ocurre, uno se tiene que preguntar varias cosas. ¿A quién beneficia lo que ha ocurrido? Porque una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es lo que está ocurriendo. Donald Trump había dicho ya en Twitter que atacar a Siria era un error. Era un error. Esto lo dijo Donald Trump en campaña. Por cierto, una semana antes del ataque de los misiles Tomahawk, Hillary Clinton dijo que era obligatorio, era importante que Estados Unidos atacara a Siria. Que lo diga Hillary Clinton, que es la hija de Soros, que es la marioneta de Wall Street, que es la principal agente del nuevo orden mundial, pues yo creo que tiene su importancia y su relevancia. Y hay una cosa muy importante, lo han dicho los rusos. Todavía no se ha iniciado una investigación para saber cuál ha sido el origen de ese ataque nefasto y vergonzoso y asqueroso con gas nervioso sobre la población. No ha habido una investigación, tampoco ha habido conclusiones, pero Donald Trump se ha precipitado para decir que ellos tienen todas las evidencias y por lo tanto atacan a una base militar siria sin previa declaración de guerra. Es un asunto serio porque al atacar a Siria, Donald Trump también está atacando a Rusia. Rusia es aliada de Siria en la guerra contra ISIS, contra el Estado Islámico, contra el Daesh. Y a menudo las tropas militares sirias y rusas están mezcladas, por lo tanto atacar a Siria es atacar directamente a Rusia y así se lo han tomado los rusos. Donald Trump de puertas adentro, pues lo que dicen todos y lo que yo he mencionado en alguna ocasión, lo que quiere es distanciarse de Putin y despejar cualquier duda sobre la intervención de Rusia en las elecciones estadounidenses. El asunto de los hackers rusos, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues amigos, las cosas se ponen tensas y este ataque no ha quedado olvidado por los rusos. Los rusos que están recibiendo durísimas sanciones económicas de los Estados Unidos y los rusos que acaban de recibir un ataque, lo cual es una ofensa. Los rusos no olvidan, y cuidado, que los rusos están creciendo en influencia en Oriente Medio, mientras que Estados Unidos la está perdiendo. Sus políticas intervencionistas no solo han traído muerte e inestabilidad, sino que además les ha distanciado de tener una apariencia de control. Y esto es una guerra de desinformación. Si tú lees o ves la televisión en España, te dirán que hay un tío muy malo que es Assad y que es un tirano. Como Saddam Hussein, oye, es un tirano, es malísimo. Sí, es un tirano, pero la gente lo ha votado. La gente ha votado al tirano. Sí, ha metido a gente en la cárcel, se ha quitado a enemigos de en medio. Pero es un problema de los sirios. Nosotros no podemos intervenir. Imaginad que hubiera ocurrido si en España, después de la guerra civil, que fue una salvajada, una atrocidad, una carnicería, los estadounidenses se dedicaran a apoyar con armamento y dinero al general Franco y Stalin se hubiera dedicado a apoyar a los rebeldes. En una guerra sin fin, que hubiera traído muchos más muertos. No estoy justificando a Franco. Lo que estoy diciendo es que es preferible, yo sé que esto es criticable, pero es preferible una dictadura a una guerra sin fin. Por más que se pierdan libertades, por más que se haga represión de los enemigos, por más que haya injusticias, es preferible una dictadura a una guerra sin fin. Lo que ha ocurrido en Libia, lo que ha ocurrido en Irak, es una maldita vergüenza. Y la culpa es de Estados Unidos y de su aliado europeo. También es un hecho que Estados Unidos ha financiado y ha armado al DAES, al mal llamado Estado Islámico. Las armas del Estado Islámico, las armas que destruyeron y aniquilaron las columnas de tanques sirios, fueron armas entregadas por los Estados Unidos. Y si tiramos de hemeroteca, escucharéis y leeréis a Hillary Clinton hablar de los rebeldes sirios. Resulta que luego los rebeldes sirios eran muy malos, eran el Estado Islámico. ¿En qué quedamos? Los apoyáis hasta que de pronto dejáis de tener el control sobre ellos. Los apoyáis porque os viene bien para derrocar a Assad, pero luego cuando empiezan a extender su califato por el resto de la zona, ya no son rebeldes, son terroristas. Amigos, esta es la sucia realidad tal como nos la pintan. El canciller de exteriores, Sergei Lebrov de Rusia, asegura que este bombardeo es precipitado porque uno, se produce sin pruebas, y dos, sabotea las conversaciones de paz que estaban teniendo lugar, y al final lo que van a provocar es un cambio de régimen a la fuerza. Es decir, es posible, y esto lo dicen los rusos, no lo digo yo, que las conversaciones de paz estuvieran incomodando a Estados Unidos y la mejor forma de dinamitarlas fuera lanzar un salvaje ataque con misiles. Fin de las conversaciones de paz silenciadas por las bombas estadounidenses. Los militares rusos señalan que este bombardeo ha sido un balón de oxígeno para las fuerzas terroristas. Han provocado que el ejército sirio quede debilitado y han provocado un avance significativo de los terroristas. Es decir, que este ataque a Siria lo que ha hecho es ayudar al Daesh, el antiguo amigo de los Estados Unidos. ¿Veis cómo difieren mucho las noticias de lo que es la realidad? Por cierto, han atacado a un país soberano sin pruebas. La Carta de Naciones Unidas prohíbe que uno de sus miembros, de manera unilateral, ataque a otro país. Para eso hay un Consejo de Seguridad Permanente. Y en ese Consejo de Seguridad Permanente hay que reconocer y alabar al portavoz de Bolivia, quien dio un discurso magistral. ¿Y dónde dijo eso que estoy diciendo? Según la Carta de Naciones Unidas, suscrita por Estados Unidos, ellos no estaban legitimados para actuar. ¿Por qué actuaron tan precipitadamente? Bueno, pues aquí, amigos, hay algunas respuestas, pero como siempre la realidad y la verdad está muy enmarallada. No hace mucho os hablé de un documental que ha salido en Netflix, que le han dado un Oscar, que es un documental sobre los cascos blancos en Siria. Una fuerza de protección civil, por decirlo así, que se dedican a rescatar a personas de los escombros tras los bombardeos. El documental está muy bien hecho, lo vi, me emocionó, me pareció muy bonito, pero una vez más estamos ante un acto de propaganda, de propaganda mediática para torcer la realidad y para inclinar a la opinión pública en un sentido o en otro. Esta organización de los cascos blancos recibe su ayuda a través de Mayday Rescue, una fundación registrada en los Países Bajos y cuya financiación procede principalmente de gobiernos occidentales, especialmente de Reino Unido y de Estados Unidos. La defensa civil siria se fundó en 2013 por un tal James LeMessurier, un exoficial militar británico que en ese momento era consultor de seguridad privada, es decir, trabajaba para empresas de seguridad, contratistas, mercenarios, Blackwater y los que siguieron detrás. Por cierto, esta organización ha sido muy apoyada por el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que se cita en la prensa el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que suena como una gran organización llena de periodistas y de informadores extendidos por toda Siria. Y es mentira, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos es un tío, un tío que tiene una tienda de ultramarinos y que hace vídeos y hace informes y la prensa en Europa y en todo el mundo se apoya en los comunicados del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. El OSDH dirigido por Ramit Abdul Rahman, dirigido desde su casa con dos dormitorios y terraza, situada en Coventry, Reino Unido. Una sola persona, un sirio musulmán suní, que tiene además una tienda, he dicho antes de ultramarinos, de ropa. Después de tres periodos en las prisiones sirias, Abdul Rahman llegó al Reino Unido en 2000 por temor a que le volvieran a encerrar. Y por cierto, el documental de Netflix sobre los cascos blancos de Netflix, empresa cuyos principales accionistas son Capital Research Global Investors, una compañía que a su vez comparte fondos de otros gigantes de la industria militar como Lockheed Martin o Boeing. Y por si fuera poco, ahí está también, una vez más, la mano del malvado magnate George Soros. Un hombre que va a dar cuentas en esta vida o en la otra de todo lo que está haciendo. Claro, Soros se vio involucrado con la compra de más de 317.000 acciones de Netflix, por las que se deshizo luego a mediados de septiembre. Así que tenemos a una organización, Observatorio Sirio de Derechos Humanos, formada por un tío, a la que la agencia EFE y todo el mundo le da credibilidad, la Asociación de los Cascos Blancos, que se dedican por lo visto a fabricar intervenciones. Hay una niña que ha salido tres veces rescatada en distintos sitios. Y algunos miembros de los Cascos Blancos han aparecido en ejecuciones de militares sirios. ¿Qué está pasando en Siria? Pues una vez más, queridos amigos, estamos ante la desinformación pura y dura. La desinformación pura y dura. Ante la muerte de la verdad en directo y se está invirtiendo mucho dinero en que la verdad no nos llegue. Desde luego, olvídate de televisión y olvídate de periódicos. Ahí no vas a encontrar nada. Quizá en alguna pequeña columna. Pero vas a encontrar la verdad camuflada y sepultada bajo toneladas de mentiras. Si te gustó este vídeo, dale a like. Y si tienes más preguntas, puedes escribir a vidasenred.gmail.com o a mi Twitter, arroba converso72. Un saludo y gracias por tu visionado del vídeo. Hasta pronto.